Miren, en la Ciudad de México hay una oferta importante de bachillerato. En particular, la Secretaría que voy a encabezar, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, le corresponde atender a 22 planteles del IEMS, que son los que se crearon en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando él fue jefe de gobierno, y que vamos a, además, aumentar en dos, vamos, en este año, vamos a tener dos planteles del IEMS, de Educación Media Superior, y además hay una oferta de esta propia Secretaría en diferentes programas, que por un número que ahí les señalo, de más o menos 3.671 estudiantes, que están en diversas sedes y modalidades. Habrá que revisar todo este bachillerato. En el caso del Instituto de Educación Media Superior, les decía, vamos a hacer esos dos planteles, el de uno que está en la… vamos a poner en un edificio que ya está en el Deportivo Hermanos Galeana, y otro en una construcción que vamos a reformar para hacer un plantel con todas las necesidades que debe tener, con todas las requerentes que debe tener un plantel de media superior en Iztapalapa. En el caso del de Galeana, vamos a iniciar actividades en febrero, todavía, porque el ciclo escolar empezará en agosto, pero en este caso empezaremos en febrero con cursos de regularización y con cursos también para preparación para el examen de educación superior de las instituciones de la ciudad. Es muy importante decir que hay un gran abandono en este nivel de estudios, que tampoco estos jóvenes, ni los de las demás bachilleratos de la ciudad, tienen el nivel adecuado ni para ocupar en general un trabajo, ni tampoco para pasar a educación superior. De manera que la doctora Sheinbaum, junto con el secretario de Educación, han realizado un acuerdo para hacer una revisión muy importante sobre este nivel de estudios particularmente, el de media superior. Se piensa que se requiere una reforma importante, porque además muchos jóvenes que están en este nivel no están en el tipo de estudios que ellos quieren tener. Entonces, se hará un trabajo en conjunto con la Secretaría de Educación Pública. Con respecto al IEMS, a las 22 escuelas que nos toca atender directamente, tenemos estas líneas de acción. Son algunas de las más importantes. Vamos a revisar y actualizar el modelo educativo. Tendremos un programa permanente de formación docente. Realizaremos un seguimiento de las trayectorias académicas de los estudiantes. Estos programas no se hacen y son indispensables en una institución de educación. Vamos a hacer también un programa de atención al rezago y abandono escolar. El IEMS tiene uno de los rezagos más notorios en la ciudad. Vamos a revisar cuáles son las asignaturas de alto índice de reprobación para atenderlas de manera particular. Estamos trabajando en la creación de opciones técnicas. Hoy no existen en el IEMS opciones técnicas. Y estamos trabajando con instituciones como el CINVESTAD, la UNOAM, el Instituto Politécnico Nacional para que nos asesoren en la elaboración de esas opciones técnicas. Tenemos que también fomentar las actividades culturales y deportivas y hacer una importante mejora de la infraestructura, porque hemos visitado varios planteles y encontramos una deficiente infraestructura. Bueno, hay IEMS que no tienen biblioteca, por decir algo. Los laboratorios están abandonados. Tenemos que hacer un gran trabajo y la doctora Shema nos ha instruido y nos ha dado también el apoyo para hacerlo así. Quería presentarles a la maestra Silvia Jurado. Ella es la directora, ya está en funciones, es la directora que Claudia Shema designó para encargarse del IEMS, de los 22 planteles. Ella tiene un currículum muy amplio en educación media superior. Ella trabajó muchos años, su inicio de carrera en la preparatoria 6, que sí quisiera presumirles, pues ustedes saben que es la mejor, tiene la fama al menos, de la mejor preparatoria de educación pública del país. Ella la encabezó 8 años, después fue directora de todos los planteles de la UNAM, durante también 8 años, de manera que tiene al menos como funcionaria, como directora de educación media superior, una trayectoria de 16 años, más la trayectoria personal, ella es psicóloga. Creo que el trabajo que ella ha hecho es muy importante, el sacar adelante, tener esa preparatoria, ejemplo para las preparatorias públicas de la ciudad del país, la preparatoria 6, pero no es la única. Y además de haber dirigido las nueve preparatorias de la UNAM, le dan un currículum muy importante para poder dirigir el IEMS, esos 22 planteles que ella ya está trabajando, tiene clara la revisión de los planes de estudio, la revisión de la infraestructura, y en poco tiempo podremos informarles cómo van a quedar para que se garantice que la mayoría de estos jóvenes en estos planteles que hoy tienen un nivel de abandono muy alto, un nivel de rezago muy alto también, tengan un nivel competitivo con los otros bachilleratos de la Ciudad de México. Gracias. El tercero tiene que ver con el fortalecimiento del Instituto de Educación Media Superior. ¿Qué significa esto? Los niveles de deserción escolar en el IEMS de la Ciudad de México en algunos planteles llegan al 60 por ciento. Y esto no puede ocurrir, es una educación pública y tenemos que fortalecer la preparatoria de la Ciudad de México. Para ello, pues lo primero que hicimos fue poner una persona capacitada, con experiencia y mucha formación en esto. Ella fue directora de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional, tiene mucha experiencia en atención a los jóvenes, además de haber sido directora de la preparatoria 6, y ya está trabajando para el fortalecimiento de los 22 planteles del IEMS. Y en segundo lugar es el crecimiento a cinco planteles más. Este año hay un plantel en Gustavo Amadero, que ya está construido y que se va a incorporar al IEMS. Como saben, el ciclo escolar inicia en agosto, pero durante este tiempo se va a aprovechar para ahí dar algunas actualizaciones, educación a distancia, de tal manera que no esté vacío el plantel. Y se va a construir durante este año un nuevo plantel en Iztapalapa, en constitución de 1917. Y en el próximo año, ya en 2020, se van a construir tres preparatorias más. Y al mismo tiempo se trabaja con la Secretaría de Educación Pública, con el área de Educación Media Superior, en la idea de ir fortaleciendo un solo modelo de bachillerato para la zona metropolitana del Valle de México. ¿Cuánta matrícula tiene cada IEMS? Va a tener el de Gustavo Amadero aproximadamente mil estudiantes. Bueno, tenemos cupo para mil estudiantes. El de Iztapalapa, por el tamaño, tendrá más o menos para 800. Y en este nivel de atención de alumnos se crearán los otros tres. En Educación Superior, también los números son similares. En esa medida es en lo que cada una de las planteles podrá atender alumnos, entre 800 y mil. Pero además es muy importante lo que mencioné de Educación a Distancia. Bueno, pues muy buenos días. Tengan todos ustedes. Señora, el gobierno, con su permiso. Señora secretaria. El IEMS en este momento tiene 21 mil 638 estudiantes. Y con los cinco planteles que se abrirían, dos en este año, estamos pensando que cada uno de ellos puede tener una matrícula entre 800 y mil personas, dependiendo del terreno y de las condiciones de salones que nosotros podamos construir. Es decir, el plantel que comentaba la secretaria que ya está en los hermanos Galeana es un plantel que solamente nos da para unos 800 o 900 muchachos y el nuevo plantel, si lo estamos pensando, el siguiente de este año para mil alumnos. Y sí, es muy importante pensar que con eso vamos a reducir la brecha que teníamos de jóvenes que se quedaban sin espacios. Con cinco planteles creemos que lo podemos lograr, independientemente que el IEMS tiene un sistema semiescolarizado para todos aquellos alumnos que en un momento dado no tuvieron un espacio para estar en un plantel de manera escolarizada. Y con eso hemos venido también subsanando. Tenemos casi 800 alumnos en semiescolarizado, perdón, 800 profesores de semiescolarizado que están dando clases también y eso hace que la matrícula de alumnos crezca. Muy probablemente con la creación de cinco planteles más, el semiescolarizado pueda reducirse porque vamos a estar atendiendo a todos aquellos alumnos que soliciten inscripción. Bueno, la doctora Ruiz nos dio una serie de líneas a trabajar en el proyecto del IEMS y una de las primeras es, bueno, volver a hacer una revisión del modelo educativo IEMS porque queremos ver que a pesar de que hemos visto y estudiado que es un muy buen modelo educativo, queremos saber cómo se ha operado y saber si tenemos que hacer correcciones en ese proceso de operación del modelo. Vamos a hacer una revisión de los programas de estudio para actualizarlos, para mantenerlos completamente actualizados porque sí, uno de nuestros principales objetivos es que el alumno del IEMS llegue a ser altamente competitivo para poder ingresar a cualquier alternativa de educación superior que él quisiera. Y para eso, pues también tenemos un programa de formación de profesores en el que los profesores tendrán pues todos los recursos que nos va a proporcionar la Secretaría de Educación para poderse tener el conocimiento de punta y sobre todo yo creo que un elemento básico en estos modelos es los ejes transversales. La doctora Ruiz habló de las deficiencias en el español, en las matemáticas, pero estos muchachos de preparatoria las siguen arrastrando. Entonces, también tenemos que poner dentro del modelo un eje transversal de esas dos asignaturas, inclusive de informática y también de valores, para poder nosotros trabajar jóvenes que tengan autoestima, que tengan seguridad, que puedan enfrentarse a situaciones de vida y que puedan resolver problemas. Estamos hablando de que también vamos a crear las opciones técnicas. Las opciones técnicas profesionales significa que vamos a darles una formación para que ellos puedan acceder a insertarse en el campo laboral para incluso pagarse sus carreras, no para quedarse ahí, porque nuestro enfoque no es que el alumno solamente se quede con preparatoria, sino que siga estudios superiores. También hemos planeado hacer cursos de formación para los exámenes de admisión de las diversas universidades y que eso les pueda ayudar a los muchachos a poder tener esa seguridad de participar con igualdad y equidad con otros compañeros de otros subsistemas. ¿Se da el caso automático a la universidad de su familia? No, no. Y ningún alumno que viene de ninguna escuela privada o particular tiene para ser automático. Todo esto siempre, y creo que en muchas universidades, inclusive privadas, se tienen que hacer exámenes como en la UAM, como en el IPM, etcétera. Tendrán que hacer sus exámenes, pero los vamos a preparar de tal manera que puedan enfrentar esos exámenes de la mejor forma. La Secretaría de Educación Media Superior es una institución distinta que coordina la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Entonces, el objetivo es fortalecer la formación de la educación media superior y es muy importante porque este proceso va a ser con los profesores del propio IEMS. No es un esquema donde las autoridades van a imponer nada, sino va a ser un proceso colaborativo, de tal manera que podamos ofrecer una mejor educación media superior, en un esquema también de colaboración con la Secretaría de Educación. El caso de la Gustavo Madero, el anterior jefe delegacional construyó una preparatoria. El tema es que formalmente las alcaldías no pueden ni ofrecer educación ni salud, es decir, no tienen esa atribución jurídica ni en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, lo que se está haciendo es que sea parte del Instituto de Educación Media Superior. Entonces, obviamente estamos… inició el ciclo escolar en agosto, entonces de enero o de febrero a agosto de este año, pues se van a desarrollar algunas actividades, pero ya en agosto entra formalmente como parte del IEMS. Efectivamente, sí se logró los comedores en todos los planteles, sin embargo, pues por las observaciones que hemos hecho con la secretaria y con la jefa de gobierno, estamos revisando los concesionarios que dan ese servicio porque queremos mejorar la calidad del alimento que se les dé a los alumnos, porque también acceden a él trabajadores y funcionarios del plantel. ¿Y se mantiene en 10 pesos la nación de comida? Sí, se mantiene. Si quieren, comenta ahora la secretaria, pero así como hemos encontrado mucho abandono en muchos temas en la ciudad, el IEMS no es la excepción. Hubo un abandono en la atención, en general en muchos temas de la ciudad, que se dio particularmente en los últimos años en el gobierno de la ciudad. Se orientó más a la promoción electoral en muchas áreas que al tema realmente de atención educativa de los estudiantes de educación media superior. Ese es parte del problema que se está teniendo. Entonces, igual la secretaria puede comentar el tema del abandono que encontraron y esto se refleja necesariamente en la educación. Otro tema importante es esta diferencia entre el profesor, digamos, de tiempo completo y el de medio tiempo, las diferencias que hubo ahí, en fin. Pero yo lo caracterizaría en general por una falta de atención integral, que fue la característica del inicio del programa IEMS que se formó en el sexenio del licenciado López Obrador. Sí, como se llama la doctora Sheinbaum, el abandono a las escuelas, en particular al IEMS, es impresionante. Yo decía, y sí, los datos son también impresionantes, del abandono en algunos casos se reporta del 90% o del 60%. Lo que pasa es que también quiero aclarar algo. Las personas que dirigieron últimamente el IEMS no son personas que vengan del sector educativo. Entonces, no tienen la experiencia de cómo dirigir una escuela. Por ejemplo, no llevaban los datos, no los tenemos todavía. Hemos pedido la transición y ahora lo estamos construyendo nosotros, pero lo que ellos nos entregaron fue eso. Por ejemplo, algunos de los IEMS con un grado de abandono hasta el 90%, en otros del 60%, etc. Con eficiencias terminales muy bajas. Es muy importante este punto porque cuando uno dirige una escuela, una de sus principales obligaciones es que lograr que la mayoría de estudiantes culminen los estudios del nivel que le toque a uno y hacer todos los programas necesarios para que los jóvenes, en este caso, terminen la preparatoria de educación superior, la primaria, etc. No había esa atención, ni tienen los datos. O sea, no es algo que cualquier escuela va llevando cuántos estudiantes pasan el primer semestre al segundo, cuál es la trayectoria académica de cada estudiante, qué reprueban más, etc. No existen esos datos. De lo que tenemos, son los datos que le hemos informado a la doctora Sheinbaum, de unos grados de abandono muy tremendos en determinados años, en determinados planteles. Entonces, respecto a la infraestructura, yo comentaba, yo visité varios, algunos tienen biblioteca, es increíble en una escuela no tener biblioteca. Pero también les quiero decir que los estudiantes del IEMS son los estudiantes de la Ciudad de México. Son unos encantos de jóvenes que lo platiqué con muchos de ellos, también Silvia, Silvia me acompañó, fuimos las dos a visitar varios planteles. Ella ya conoce todos, yo no. Pero lo que más me impresiona es que no había habido una emoción de atender a los jóvenes que no pudieron entrar a las escuelas que ellos quieren, porque la verdad sabemos que la mayoría de jóvenes que están en el IEMS y otros planteles de la ciudad no quieren estar ahí, quieren estar en la UNAM, en el Politécnico particularmente. Pero nosotros tenemos que darles una opción equivalente y ese es el reto que tenemos ahora. Pero lo que sí quiero insistir no es una responsabilidad de los jóvenes. Ellos estaban ahí, yo platiqué con ellos, estaban en el salón de cómputo, no tenían las computadoras adecuadas, la mayoría estaban descompuestas, no hay conectividad adecuada para que los estudiantes tuvieran una clase de cómputo. Visité los laboratorios, tampoco tenían las condiciones adecuadas, no tenían, por ejemplo, gas para hacer algunos experimentos. Y lo que me encantó fueron los jóvenes, porque ellos, como cualquier otro estudiante, es que yo toda mi vida he trabajado en educación, particularmente en la UNAM, igual que la maestra jurado, ellos quieren aprender, ellos están ahí porque quieren hacer un bachillerato, porque tienen la ilusión de entrar a una universidad o de tener un buen empleo. Y pues eso no sensibilizó a mucha gente del gobierno anterior. Y eso es, yo creo, una de las primeras cuestiones que habla de un gobierno como el que encabeza la doctora Shemann, de entregarle esa responsabilidad a gente que hemos trabajado en esto toda nuestra vida, y que nuestra vida son los jóvenes, son los estudiantes, tratar de que terminen sus estudios de la mejor manera, que continúen, como decía la maestra jurado, en estudios superiores, o al menos darle salidas de trabajo dignas. Estamos preparando ya salidas, por ejemplo, con el Simvestab, nos está trabajando en una salida técnica en mantenimiento de paneles solares, que tenemos que pensar en lo que va a necesitar la ciudad, que ahora necesita plomeros, ahora necesitará también esa formación. Está también la UNAM trabajando en una orientación, en este caso la escuela de enfermería, en una salida para geriatricultura, es decir, para cuidado de ancianos. En fin, hay muchísimas cosas que les podemos enseñar a los jóvenes para que se integren a un trabajo digno, pero también nos importa muchísimo que sigan con estudios de educación superior. Y prepararlos para que puedan entrar a las universidades que ellos quieran, por supuesto, incluida la UACM, pero también la UNAM, el Politécnico y Colegio de México, y también me da mucho gusto decir eso, que hay un interés de todas las instituciones de educación superior de la ciudad, que tenemos un grupo de las instituciones más importantes del país, que están volcadas a apoyar al gobierno actual, porque están viendo la preocupación de la doctora Sheinbaum por apoyar a los jóvenes que quieren estudiar y por estimular a los que no quieren, porque un problema particular del abandono es que muchos jóvenes dicen, no me interesa estudiar, no me gusta estudiar. Eso es gravísimo. ¿Por qué hemos logrado en esta ciudad que muchos jóvenes digan, no quiero estudiar? Eso no puede ser. Tenemos que seguir estudiando toda nuestra vida, podemos aprender siempre. Y lo que quiere este gobierno es que todo el mundo que quiera aprender algo, tomar un curso suelto de algo, tomar una clase de inglés, de lo que tenga, tengan una oportunidad en las escuelas o en las ciberescuelas. Las ciberescuelas yo creo que van a jugar un papel muy importante en hacer de esta ciudad lo que queremos, una ciudad educadora. El IEMS va a tener recursos suficientes. Nuestro objetivo es que el IEMS sea una educación modelo de educación media superior vinculada con la Secretaría de Educación Pública Federal. Es decir, tenemos que tener mucho mayor colaboración para que bachilleres, con ALEV, el IEMS, etcétera, sean parte de un sistema educativo. Medio de media superior, pero va a tener los recursos que requiera. Y bueno, antes de que se vayan, como hoy es 6 de enero, aquí hay rosca para los periodistas. Muchas gracias.